Cómo viene el rocío Mandado desde el cielo Y a las plantas morchitas Que se hallan en desvelo Y así viene el espíritu de Dios a las almas Que un gran maestro Después de aceptar al que viene muy pronto Jesús Nazareno Después de aceptar al que viene muy pronto Jesús Nazareno Las plantas Que aborchitas Reviven Con la esperanza Y así es el hombre Cuando está triste Viene el espíritu de Dios Y toca su alma Y así es el hombre Viene el espíritu de Dios Y toca su alma Marchemos adelante Como fieles soldados Tomemos la armadura De vencer el pecado Sigamos como ejemplo Los fieles testimonios De Pedro y de Pablo Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre del arado Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre del arado Y así es el espíritu de Dios Las plantas Que aborchitas Reviven Con la esperanza Y así es el hombre Cuando está triste Viene el espíritu de Dios Y toca su alma Así es el hombre Cuando está triste Viene el espíritu de Dios Y toca su alma Viene el espíritu de Dios Doy gracias a Dios Por todos los años Que adoro a mi vida Ausente del mal Él cuida mi alma Y vela mis pasos El ángel de Dios Que conmigo está No me dejará Y el ángel de Dios Que conmigo está No me dejará Y al yo levantarme Y él conmigo está Al salir de viaje A mi lado va No me dejará No me dejará No me dejará Ni un solo momento Y al yo ir al sueño Se sienta a mi lado Y se pone a velar Y al yo ir al sueño Se sienta a mi lado Y se pone a velar No me dejará No me dejará Alabado sea su glorioso nombre Que cuando indefensa él me defendió Pues cuando intentaba quitarme la vida El ángel de Dios, el ángel de Dios mi vida libró Y el ángel de Dios, el ángel de Dios mi vida libró Y al yo levantarme él conmigo está Al salir de viaje a mi lado va No me deja sola ni un solo momento Y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar Y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar Jesús es el lirio hermoso del jardín del amor de Dios Es la rosa fiel de los campos de Saró Sol que alumbró mi corazón En noche cruel sin luz y sin estrella Mi motivo hermoso es el rey de amor Mi Cristo siempre me cuida Su cariño es sin igual Vivo muy feliz Vivo muy feliz A su sombra y su sola Sol que alumbró mi corazón Sol que alumbró mi corazón Mi tinga todas mis penas Cuando ruge la tempestad Cuando ruge la tempestad Sin mi salvador No tendría felicidad Sol que alumbró mi corazón Sol que alumbró mi corazón En noche cruel sin luz y sin estrella Mi motivo hermoso es el rey de amor Mi motivo hermoso es el rey de amor Al fin de mi vida Yo llegué al lugar donde gozo y paz yo encontré Hoy quiero decir de un gran salvador Que su vida entregará por mí Hay un lugar donde descanso y paz Donde el alma aún puede encontrar Sanidad y reposo allí Yo allí yo allí y ahora me siento feliz Ahora me gozo con mi salvador Y mi vida con él vivirá Por los montes y valles Jesús me guiará Y a la gloria por fin llegaré Amigo si Cristo te guía Amo y a ti No desprecies su voz celestial Entrega tu vida a mi salvador Y el perdón y el perdón Y el perdón a tu alma dará Hay un lugar donde descanso y paz Donde el alma aún puede encontrar Sanidad y reposo allí Yo allí y ahora me siento feliz 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 Desesperado y triste Me hallaba en este mundo No conocía la historia De Cristo el Salvador Y ahora que le conozco Mi alma se desespera Porque he experimentado Lo grande es que su amor Porque he experimentado Lo grande es que su amor Su amor es para mí Fuente de salvación Que litiga la sed Al pobre pecador Esa fuente bendita Que está fluyendo siempre Esa fuente bendita Es Cristo el Salvador Esa fuente bendita Es Cristo el Salvador Yo le aconsejo al mundo Que no conocía a Cristo Que trate de buscarle En toda la ocasión En toda la ocasión Y un día tendrán la dicha Poder testificar El poder de su sangre Lo grande que es su amor El poder de su sangre Lo grande que es su amor Su amor es para mí Fuente de salvación Fuente de salvación Que litiga la sed Al pobre pecador Esa fuente bendita Que está fluyendo siempre Esa fuente bendita Es Cristo el Salvador Esa fuente bendita Es Cristo el Salvador Una voz me dice desde el cielo Sigue, sigue sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue en voz de mí En voz de mí R food, raro, Gesprrán de sommelles Canta, canta, canta para mí Vence y se me pierda hasta la muerte Que yo seré contigo hasta el fin Luego tú estarás allá en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti De Cristo es la voz que yo he escuchado El Espíritu Consolador Él me ha dicho mira a mi costado Derramando su sangre por ti Sigue, sigue, sigue hacia adelante Ven y ven y ven en pos de mí Luego tú estarás allá en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Luego tú estarás allá en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Caminando en este mundo de mal Pude oír la dulce voz del Salvador Que aunque tus pecados fueran como la arena del mar Yo te perdono porque soy perdonador Si tu hermano te ofendiera siete veces en el día Y de nuevo te pidiera el perdón Para eso hay que tener el Espíritu de Cristo Que en el Calvario se ha visto el amor De nuestro Salvador Pedro pregunta Señor Si siete veces el perdón a mi hermano debo dar Más Cristo le dice a mi hermano debo dar Más Cristo le dice a Pedro Son setenta veces siete Que fue la orden que mi padre me entregó Si tu hermano debo dar Si tu hermano debo dar El perdón a mi hermano debo dar El perdón a mi hermano debo dar De nuestro Salvador El perdón a mi hermano debo dar Amado Cristo le dice a Pedro 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 La rienda de amor y el perfume embriagador, y el perfume embriagador. La rienda de amor y el perfume embriagador, y el perfume embriagador. La rienda de amor y el perfume embriagador, y el perfume embriagador. La rienda de amor y el perfume embriagador, y el perfume embriagador. La rienda de amor 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 y el perfume embriagador. No será posible poder comparar lo que padeciste por la humanidad. La rienda de amor y el perfume embriagador. 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 Donde solo hay gozo y tranquilidad